El ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohamed Bin al-Berjarran, aseguró que Qatar continúa la mediación conjunta para lograr un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza, después de que las consultas para una tregua se hayan complicado tras el asesinato de un destacado líder de Hamas. El ministro de Exteriores de Qatar hizo esta afirmación durante un encuentro en Doha con Hussein al-Sahid, mano derecha del presidente palestino Mahmoud Abbas y el ministro de la Autoridad Nacional Palestina a cargo de las relaciones con Israel.